¿Qué prefieres? Puedes escoger La leyenda O solo la mujer Se reirán Si te ven aquí Y hablarán Tiempo sobre ti Son historias De la calle Que se cuentan Y se sabe La leyenda Belén Sánchez Ahora vive En la casa Sin mirar Sale por detrás A comprar Como las demás Son historias De la calle Vete a julias Y de bares La casa azul La casa azul Llegué en pie Mirando atrás Se un gran portal Con poca luz A nadie Ya le invita a entrar No queda nadie En la ciudad Por conocer su habitación No hay nadie más Que quiera entrar Hay otra noche No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Su profesión Y el honor Fue su maldición Son historias De la calle Que se cuentan Que se cuentan Y se saben La casa azul La casa azul La sigue en pie Mirando atrás Se un gran portal Se un gran portal Con poca luz A nadie Ya le invita a entrar No queda nadie En la ciudad Por conocer su habitación No hay nadie más Que quiera entrar Hay otra noche La casa azul La casa azul La sigue en pie Mirando atrás Se un gran portal Con poca luz A nadie Ella le invita a entrar No queda nadie En la ciudad Por conocer su habitación No hay nadie más Que quiera entrar Hay otra noche